Nosotros como UPC somos parte de CETERA, es nuestra entidad de base y bueno, justamente vamos a adherir al paro este jueves considerando que nosotros no podemos permitir la violencia de ningún tipo, ni la represión, ni la criminalización de la protesta así que por eso vamos a adherir a este paro. En este momento se está decidiendo si va a ser con una movilización si va a ser una movilización en los departamentos, en las cabeceras de los departamentos, si va a ser en Córdoba justamente ahora están reunidos para decidir eso y bueno, una vez que tengamos esa información podremos brindarla a todos los medios y obviamente a todos nuestros cuerpos delegados y afiliados. De igual manera también, como sugerencia, plantean ustedes que se hable cada mamá, papá con la escuela para saber también qué decisión han tomado. Claro, nosotros siempre cuando hay un paro a nivel nacional, un paro decretado a nivel nacional del cual a veces nosotros hemos adherido, a veces no, en su mayoría siempre que es por CETERA todos los gremios, como dije, de base que aportan también a UPC, a CETERA adherimos, van a tener que hablarlo con los docentes para saber qué docente se adhiere, qué docente no se adhiere a esta medida de fuerza. Bien. Por el momento la posición es firme y como hecho que atraviesa esta situación están en contra del tema de violencia, ¿no? Sí, a ver, independientemente del análisis que uno pueda hacer, acá claramente hay una vulneración de derechos, cuando uno ve los artículos mencionados hay una vulneración de derechos y nosotros como gremio y principalmente como docentes, como sociedad, como seres humanos no podemos permitir bajo ningún punto de vista la violencia, ni la criminalización de las protestas ni ningún tipo de represión. Creemos que el diálogo, la palabra tiene que circular y por sobre todas las cosas de tomar conciencia de que la mejor manera de avanzar y de coordinar con otros es hablando, dialogando y poder lograr algún tipo de consenso. Gracias. 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 Gracias.